y hola chicos como están? sean bienvenidos a este nuevo video de I One Piece Games y el día de hoy veremos el nuevo estilo de pelea de Garb el cual viene siendo como una versión mejorada llamada el héroe y también veremos el nuevo título que ha sido agregado esto nos viene de estas dos cosas y si realmente vale la pena o no obtenerlas así que sin más comencemos con este video y vamos a comenzar hablando acerca de este nuevo título y para poder conseguir este nuevo título es muy sencillo lo único que haríamos es ir aquí donde dice Open vamos a Spinning y aquí vamos a Spin Titles aquí los tendremos cuando vamos a la parte de abajo aquí a la derecha estamos viendo el nuevo título que ha sido agregado y se trata de Hero of Omarines aquí lo podemos ver que es como un color muy diferente a los demás y creo que viene siendo un título mítico entonces aquí cuando nosotros queramos claimarlo o conseguirlo lo único que le hacemos aquí es girar se nos va a gastar nuestros giros y podemos tener la probabilidad de 1% aproximadamente de poder conseguir este nuevo título entonces yo ya lo he conseguido así que me lo voy a equipar aquí lo tendremos y listo aquí como pueden ver ya tengo equipado este nuevo título vamos de nuevo a Spinning para poder ver sus diferentes buffs o beneficios así que vamos por acá vamos a Spin Titles y como pueden ver nos agregará 3.2 aumentando nuestro daño también nos aumentará nuestra defensa en 2.8 y por último nos aumentará nuestro daño en Haki en 1.8 y como pueden ver es un título el cual realmente vale la pena muchísimo conseguir ya que es un título más fuerte que hemos visto hasta el momento y honestamente es muy recomendado y una vez ya hemos hablado sobre este nuevo título vamos a conseguir consiguiendo el estilo de pelea entonces para poder conseguirlo vamos a tener que irnos al tercer océano así que como pueden ver me encuentro aquí en la isla Amanecer así que hablaremos con este NPC del cual se trata de All Fox él dirá que si queremos teletransportarnos al tercer océano y le decimos que estamos listos y ya nos encontramos aquí en el tercer océano ahora nos vamos a elegir a la siguiente isla entonces aquí ya tendremos el isla Tracker así que lo vamos a seleccionar y buscaremos la isla que se llama Godly Hills así que la vamos a seleccionar como siempre la flechita nos apuntará hacia donde se encuentra pero yo me voy a teletransportar así que buscaremos por acá para poder teletransportarme y aquí tendríamos la isla y listo ya hemos llegado vamos a guardar nuestro spawn ahora lo primero que podemos notar al llegar a esta isla es que han agregado dos diferentes cosas nuevas lo primero sería este nuevo NPC el cual lo tendremos más adelante así que nos vamos a arrecar aquí lo tendremos pero más adelante lo veremos en este video y lo segundo que podemos notar es la nueva raid la cual la podemos ver aquí hacia la izquierda y esta raid se trata de Hero en donde podemos conseguir todas las cosas necesarias para así poder conseguir el estilo de pelea de Garth así que vamos a ingresar para poder conseguir estas cosas y ya nos encontramos aquí adentro en esta nueva raid y lo primero que podemos notar al ingresar se trata de tres diferentes enemigos los cuales se tratarán del joven Kaido también veremos a Barba Blanca Esu Prime o joven y veremos a Big Mom de joven aquí tendremos estos tres enemigos así que voy a poner aquí el aquí de observación para que no me maten aquí los podemos ver mucho mejor tengan en cuenta que estos enemigos son muy pero muy fuertes así que ustedes también deberán de ser bastante fuertes y así puedan lograr matarlos en muy poco tiempo entonces como pueden ver aquí ya tengo todo activado así que voy a hacerle unos cuantos ataques para lograr matarlos tengan en cuenta que cada uno de estos jefes contará con 70 billones de vida ahora sí empezaremos matándolos y listo ya hemos matado a estos primeros jefes ahora comenzará la segunda ronda en esta segunda ronda veremos dos diferentes enemigos el primero se va a tratar de Rox Dixzebeck y el segundo se va a tratar de Goldie Roger aquí los tendremos tengan en cuenta que un jefe tiene 150 billones y Goldie Roger tiene 40 billones entonces más adelante veremos la vida de Rox Dixzebeck así que vamos a comenzar haciéndoles unos cuantos ataques y listo aquí ya hemos matado a Goldie Roger ahora veremos la vida que tiene Dixzebeck entonces vamos a hacerle un ataque aquí como les dije anteriormente tiene 150 billones así que vamos a terminar de matarlo y listo una vez nosotros terminamos estas dos rondas y las completemos antes de los 5 minutos aparecerá este último jefe este jefe se va a tratar de Garp en su versión mejorada o su versión más fuerte aquí lo tendremos y este jefe contará con 300 billones de vida así que es un jefe muy fuerte y como les dije anteriormente al principio del video deben de ser bastante fuertes para que así logren matarlo y hacerla mucho más rápido esta raid y una vez que nosotros logremos matar a Garp podremos conseguir dos diferentes objetos el primero se va a tratar de la chispa de héroe y lo segundo se va a tratar de su accesorio el cual será un gorro de perro estas dos cosas tienen una probabilidad entre el 1 al 5% de poder obtenerlas así que les deseo mucha suerte a todos ustedes consiguiendo estas nuevas cosas y antes de continuar vamos a ver rápidamente el único accesorio que nos da Garp aquí como pueden ver en la parte de abajo tendremos este Dove Hat aquí lo tendremos seleccionado lo vamos a equipar y como pueden ver sería esta cabeza de perro el cual cubrirá nuestra cabeza honestamente me gusta muchísimo el diseño que tiene y una vez nosotros lo tengamos equipado tendremos los siguientes beneficios aquí los podemos ver lo primero es que nos aumentará 1100 en haki también nos aumentará 1500 en fuerza y por último tendremos un aumento de 1000 en defensa aquí vamos a ver un pequeño vistazo y continuaremos y ya nos encontramos nuevamente aquí en el tercer océano para poder conseguir por fin este estilo de pelea pero antes vamos a equiparnos la versión anterior del estilo de Garp entonces este estilo yo lo tengo aquí almacenado lo buscaremos como Fist of Love aquí lo tendremos lo vamos a seleccionar ok aquí tira a nuestro inventario lo buscaremos nuevamente aquí como Fist aquí lo pondremos en la parte de abajo y lo equiparemos y listo aquí ya tendremos equipado este estilo de Garp en su versión antigua y ahora si vamos a dirigirnos nuevamente a la isla de Godly Hills entonces yo voy a teletransportar aquí la tenemos por acá nos teletransportamos guardamos nuestro spawn y ahora continuaremos hablando con el siguiente NPC el cual lo tendremos en la parte de arriba así que nos vamos a acercar a él y listo aquí lo tendremos pero antes de que hablen con él deberán de cumplir algunos requisitos el primero es tener el estilo antiguo de Garp también deberán de tener el objeto de chispa de héroe deberán de tener el título de héroe de los marines deberán de completar una vez la raid de héroe y por último deberán de tener 50.000 gemas una vez ustedes cumplan con todos esos requisitos ahora si hablaremos con él él dirá que si queremos aprender el héroe y vamos a decirle que él es ok como pueden ver dice que ya recibí el estilo de héroe y que mire en nuestro inventario entonces vamos acá buscaremos como Tihiro aquí lo pondremos lo equiparemos vamos a ver si están todos los ataques y los movimientos y listo como pueden ver aquí en la parte derecha vemos todos los nuevos ataques y los nuevos movimientos así que a continuación vamos a ver el showcase de este nuevo estilo de pelea de Garp y ya nos encontramos aquí en esta zona para poder comenzar a ver todos los ataques y los movimientos de este nuevo estilo de pelea de Garp pero antes vamos a mejorarlo y utilizar el máximo potencial posible entonces vamos aquí a nuestro almacenamiento vamos a artefactos y nos pondremos el artefacto de Pinpoint entonces lo vamos a cambiar ok aquí lo tendremos vamos a ir con los siguientes accesorios los cuales son los mejores para aumentar nuestro daño en fuerza aquí los tendremos vamos a dar un pequeño vistazo vamos a ver nuestras estadísticas ok vamos a darle click acá como pueden ver tengo 12.000 en estadísticas y tendremos un aumento de 7.350 también iremos con el título de héroe de los marines vamos a ir con la raza de Chandian ok vamos a ocultar esto y antes de comenzar vamos a mejorarlo aquí en el herrero entonces vamos a hablar con él vamos a seleccionarlo como pueden ver lo tengo en daño base y lo vamos a maxear y listo ya lo hemos terminado de maxear aquí lo tendremos antes de hacer los ataques vamos a sacar el máximo potencial pero solo de Garp vamos a activar el buff que tiene el cual se trata de All Era entonces lo activamos aquí lo podemos ver una animación la cual me gusta muchísimo como está hecha aquí la tendremos como pueden ver saldrán como esos puños a nuestro alrededor aquí tendrán son unos puños los cuales son muy vistosos y una vez tengamos activada esta transformación tendremos un buff de 3.2 aproximadamente así que como pueden ver ese buff será muy bueno para nosotros y nos aumentará demasiado nuestro daño entonces vamos a desactivarlo para así comenzar a activar todos los buffs que tendremos en la parte de abajo entonces vamos a activar el traje de verano de melee seguiremos con el sweet de color negro activaremos el rider pink vamos a continuar con la fruta vampiro en este caso yo no la tengo equipada así que me la voy a equipar y listo aquí la tengo equipada vamos a esperar unos cuantos segundos para volver a activar todo nuevamente entonces ahora si continuamos activando todo de nuevo tendremos los sweets el rider pink seguiremos con la forma híbrida de la vampiro seguiremos con el buff de la espada y por último activamos el buff de garb entonces aquí lo tendremos lo activamos y una vez ya tengamos todos los buffs y los beneficios activos vamos a continuar con su primer ataque y ese se trata de justice punch el cual lo activaremos con el click así que nos vamos a acercar por acá damos un pequeño click y daremos como un puñetazo como pueden ver es un puñetazo el cual no tiene nada especial y es bastante simple podemos notar como un resplandor así como rojizo así que vamos a activarlo nuevamente aquí como pueden ver saldrá como un resplandor de golpe de color rojo y también estaremos haciendo el daño a los enemigos que tengamos a nuestro alrededor va a acercarnos un poquito por acá para ver la distancia que tendremos así que nos alejamos un poco ok acercamos un poquito más y esta es la distancia en la cual podemos hacer el daño a los enemigos ok activarlo nuevamente y esperemos unos cuantos segundos a ver si se logra activar este artefacto entonces como pueden ver estaremos quitando 5 billones y listo aquí lo hemos logrado activar y estaremos quitando aproximadamente 64 billones de un solo golpe de Justin Pudge y ahora continuaremos con su segundo ataque y este ataque se trata de Steel Goded el cual lo activaremos con la letra Q así que nos vamos a acercar por acá lo activaremos aquí realizaremos una animación en el cual daremos 3 diferentes puñetazos y saldrán como este resplandor de color rojo como pueden ver al utilizarlo y utilizarlo junto al artefacto estaremos haciendo mucho pero mucho daño entonces vamos a activarlo nuevamente a ver si se activa el artefacto ok aquí se activó como pueden ver haremos 82 billones y vamos a activarlo nuevamente a ver cuánto hacemos sin este ok aquí se volvió a activar así que siempre se estará activando el artefacto al utilizar este ataque y que vamos a probar por última vez y bueno pues es un ataque el cual realizaramos 3 diferentes golpes y cada golpe le estará haciendo daño a los enemigos y ahora continuaremos con su tercer ataque y este ataque se trata de cannonball hate el cual lo activaremos con la letra E yo me voy a hacer un poquito a la distancia desde acá y ahora vamos a poner nuestro cursor a donde nosotros lo movamos también irá dirigido estos cañones entonces vamos a activarlo y como pueden ver hacia donde nosotros movamos el cursor estos cañones irán dirigidos hacia donde lo movamos y así le estaré haciendo daño a los enemigos que se encuentran alrededor vamos a activarlo nuevamente así que lo activamos es un ataque el cual es bastante interesante lanzaremos varios de estos cañones y cada cañonazo estará haciendo su respectivo daño entonces vamos a activarlo por última vez así que vamos a mirar así como una hilera y lo lanzamos y ahora continuaremos con su cuarto ataque y este ataque se trata de blue hole el cual lo activaremos con la letra R así que vamos a activar esta letra como pueden ver seremos teletransportados a un enemigo al azar luego nos impulsaremos y al final lo estallaremos contra el suelo así quitándole bastante daño y quitándole mucha vida así que vamos a activarlo nuevamente aquí lo tendremos lo impulsamos y lo estallaremos contra el suelo es un ataque el cual es bastante interesante y las partículas que tiene me gusta mucho entonces voy a activarlo nuevamente para verlo más de cerca y aquí lo tendremos y ahora vamos a continuar con el quinto ataque y este ataque se trata de galaxy divine el cual lo activaremos con la letra F así que para activarlo yo voy a hacer aquí un poquito a la distancia luego apuntaremos hacia el enemigo y lo activamos como pueden ver saldremos disparados con este destello de color azul y morado y al final le estaremos haciendo daño a los enemigos que se encuentren cerca a la explosión así que vamos a activarlo nuevamente entonces lo apuntamos disparamos y listo como pueden ver tiene que activar muy bien este ataque o si no si lo activan muy cerca a los enemigos no le estarán haciendo daño así que vamos a hacernos por acá cerquita lo activamos saldremos disparados y como pueden ver el daño no haremos absolutamente nada entonces vamos a activarlo por última vez apuntando hacia esta casa y ahora continuaremos con el último ataque que tendremos para este nuevo estilo de pelea de Garf y este ataque se trata de True Galaxy Impact el cual lo activaremos con la letra Y así que lo vamos a activar aquí realizaremos una animación la cual de verdad me gusta mucho ya que está muy bien hecha y tiene bastantes detalles aquí como pueden ver daremos un impulso y al final lanzaremos como este ataque especial hacia el suelo y todos los enemigos que se encuentren a su alrededor los estaremos matando es un ataque el cual honestamente está muy pero muy bien hecho y tiene bastante daño así que vamos a activarlo nuevamente entonces por acá lo activamos lanzaremos como esta caminata luego este impulso y al final este ataque muy fuerte y listo vamos a activarlo por última vez así que lo activamos y antes de terminar con todas las diferentes ataques y movimientos que tendremos para este nuevo estilo de pelea voy a hacer nuevamente el último llamado True Galaxy Impact pero esta vez utilizando mi skin a ver como podemos notar esta diferencia entonces vamos a activarlo aquí lo tendremos como pueden verse muy pero muy hermoso aquí lo tendremos damos este impacto y luego estallaremos contra el suelo y antes de terminar con el showcase de este nuevo estilo de pelea vamos a utilizarlo en su máximo potencial pero esta vez utilizándolo para matar a los jefes que tendremos en la raid así que vamos a ingresar y ver cuánto daño podremos hacer y en cuánto tiempo podemos lograr terminarla y ya nos encontramos aquí en esta raid así que como pueden ver ya tengo todos los buffs y los beneficios activados y vamos a comenzar haciendo los ataques a los enemigos que tendremos en la parte de abajo así que vamos a comenzar activando el hack de observación y iniciamos haciendo los ataques y listo ya hemos terminado de matar a estos tres primeros lo matamos bastante rápido y ahora continuaremos con los dos que aparecerán a continuación y listo ahora si comenzamos haciendo los ataques para estos dos y listo aquí ya hemos terminado de matar a estos honestamente los matamos muy pero muy rápido y continuamos con el último el cual es Garp así que vamos a activar el hack de observación activamos el ataque más fuerte que tiene y como pueden ver de un solo ataque de estos nos estaremos quitando la mitad de la vida teniendo en cuenta que como pueden ver tengo todos los buffs y los beneficios activados y me mataron de un solo golpe entonces vamos a esperar unos cuantos segundos a que aparezca todo y volver a activar de nuevo todos los artefactos accesorios y beneficios así que vamos a ver nuevamente aquí para volver a cerrar los ataques lo activaremos lo lanzamos y unos cuantos más y listo aquí ya lo hemos logrado matar como pueden ver el último gp si es un poquito complicado a los anteriores aún así lo matamos bastante rápido así que yo les recomendaría muchísimo que utilicen este nuevo estilo de pelea ya que es bastante fuerte y bueno chicos eso ha sido todo por este nuevo video acerca del estilo de pelea de Garf y el nuevo título de héroes de los marines espero les haya gustado y si así fue les recuerdo les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya casi me apoyarías muchísimo también los invito a que suenen a mi servidor de discord y a que me sigan en twitch y ahora sí sin más nos vemos en el siguiente video adiós chau 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 Gracias.